...de la cancha, este centro que va a servir el jugador Facundo Romero. La busca Harold Lescano, una carambola, le cayó para Riedmaier, ¡tira un gol! ¡Gol! ¡De Brown! Francisco Riedmaier es inútil, con los goleadores no se pueden bromar. A los goleadores no se les puede dar un centímetro de ventaja. Un centro desde la mitad de la cancha de Facundo Romero. Harold Lescano la fue a pelear con los defensores de Sarmiento, ganó las alturas, la pelota se elevó. Cayó contra el costado izquierdo, giró, ni miró el arco, créanme que ni miró el arco. Francisco Riedmaier lo tiene dibujado entre ceja y ceja, sacó un zurdazo que se metió entre la mano derecha de Arias, que voló abajo en la ratonera, ahí la metió. Francisco Riedmaier para abrir el marcador. Francisco Riedmaier. Francisco Riedmaier. Francisco Riedmaier. Francisco Riedmaier.